Con la nueva Gino App podrás crear un perfil, revisarlo, saber cuántos puntos tienes acumulados y también podrás ver todos los premios que puedes canjear. Puedes reservar tus citas, ya sea por mantenimiento, venta de vehículos o venta de repuestos. Hasta puedes reservar el taller móvil. Además, podrás ver mucha información importante, como un histórico de los servicios que realizaste en toda la red de concesionarios. Acceder a campañas, promociones y descuentos. Oye, espera un poco. ¿Y cómo hago para conseguir la Gino App? Facilito pues. Primero entras a la Play Store o App Store y buscas Gino Perú. Descargas el app y luego la abres para crear tu perfil. Ya. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Simple. Lo primero es ingresar al app. La primera vez que entres, aparecerá un pequeño tutorial. Luego, tienes que permitir las notificaciones y acceso a tu ubicación para que puedas disfrutar de todas las funciones de tu Gino App. Ahora toca registrarse. Podrás hacerlo de dos maneras. La primera es a través de tu cuenta de Facebook. Solo deberás permitir que la Gino App utilice Facebook.com para iniciar sesión. La otra es crear una cuenta desde cero. Para eso, tendremos que marcar la opción Regístrate aquí. Y aparecerá una nueva ventana para crear una cuenta. Deberás completar todos los campos y aceptar términos y condiciones de uso. Al pulsar Continuar, se validará tu cuenta a través de un número de celular enviándote un código a través de un mensaje de SMS. Ahora, solo tienes que ingresar el código de verificación y pulsar el botón Validar para volver a la pantalla inicial, donde podrás ingresar a tu cuenta con el usuario que acabas de crear. Recuerda, en caso de que hayas olvidado tu contraseña, solo tendrás que completar la información de tu número celular y correo electrónico en la opción que se encuentra en la pantalla principal. Finalmente, no te olvides que para comenzar a acumular tus puntos y obtener todos los beneficios, debes acercarte a un concesionario oficial Gino y activar tu cuenta con uno de nuestros asesores de servicio, quienes te solicitarán los datos completados al registrarte y la tarjeta de propiedad para completar los datos del vehículo. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra Gino App y empieza una nueva ruta.